Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz VTV, hoy es 15, martes 2016, noviembre de 2016, cambia prácticamente toda la fecha. Bueno, arrancamos este programa, ya saben, los martes es un poquito más corto de lo normal, pero hoy no, hoy de forma especial, hoy se incorpora, después de esta tertulia, Roberto Lastre, nuestro escritor y editor, ese espacio de literatura que tendremos ya, sobre todo, todos los martes, seguido a nuestra tertulia de política. Luis Javier, te diría, bueno, buenos días. Bueno. ¿Todo bien? Todo estupendo, fresquito, pero bien. Destacada tu corte de pelo, que me ha llamado la atención. Sí, de vez en cuando me hago, me hago un par de cortes de pelo al año, no más. Así como el vicepresidente de la, creo que el vicepresidente de la mesa eres. Sí, sí, el vicepresidente del Parlamento Vasco. Vicepresidente del Parlamento Vasco, que por cierto, Charlie, con corbata. Sí, hoy tenemos una recepción del Congreso del Foro Global sobre Democracia Directa, y bueno, pues me he vestido para la ocasión. Hay que ir, con corbata. No sé si hay que ir, pero yo voy. Está bien, está bien. Bueno, Luis Viana, bueno, buenos días. Buenos días. Ningún cambio destacable. Este sentido, a veces la normalidad, ¿no? Da paso a la tranquilidad, también. Eso dicen algunos escritores. Bueno, gracias, siempre os digo lo mismo, gracias por, de verdad, por venir al programa, porque, bueno, pues es una de las tertulias de la semana que más me gusta, sinceramente. Siempre uno tiene sus debilidades, que vamos a hacer, y yo que no me caigo ni bajo la mesa, pues bueno, siempre muestro mi lado, ese lado más cercano. Bueno, bueno, dicho esto, si vale como protocolo para entrar un poco en de lleno, pero sí que es verdad que ayer hablábamos de un tema aquí que nos sorprendía este fin de semana con el tema de Sasoeta. Hablábamos del centro de menores tutelado de la Diputación Federal de Árabá. Ayer conocíamos que ayer seis personas, creo que incluida ya el psicólogo que está en prisión, los dos, tres fueron detenidos para tomar declaraciones ayer. Bueno, empezamos a conocer datos. Ayer apareció uno de los, una de las piezas claves, uno de los chicos que había desaparecido, que fue además al que su madre renunció en abril, el caso de los datos del móvil. Bueno, a mí la primera pregunta que se me ocurre, además, aquí hay gente que conocéis muy bien la Diputación desde dentro, ¿cuál es la primera impresión que os dio cuando conocéis la noticia? ¿Cuál es la primera impresión que os dio? Porque claro, esto parece que como que a veces nos coge de lejos, ¿no? Hoy es en otra provincia y como que aquí nunca nos va a pasar, pero pasó, ayer pasó. ¿Cómo os cogió el cuerpo? Bueno, a mí dos cosas. Primero que, de alguna manera, la perversión, porque esto es un fenómeno de perversión, aunque luego, digamos, a través del Código Penal sea un delito grave, desde la perspectiva de la sociedad, además, la sociedad está muy sensible con ese tipo de asuntos, lógicamente. Por un lado es que la perversión está en cualquier lugar, incluso en las instituciones, o subcontratada por las instituciones, puede aparecer en cualquier sitio. Este es un fenómeno que supongo que ha existido toda la vida, pero ahora alerta enormemente, los medios de comunicación se echan encima de él enseguida. Y por otro lado, la gente que conozco de la Diputación Foral, pues me dio un poco de pena, la situación ante la que se tenían que enfrentar, ¿no? De repente se tenían que enfrentar ante una cosa que no controlaban, que era imposible controlarla, que te pueda surgir eso dentro de tu propia institución, y por tanto que tenían un trabajo intensísimo por delante para explicarlo, para tranquilizar a la ciudadanía y para de alguna manera recomponer la figura. Porque quieras que no, estas cosas, las instituciones afectadas, durante un tiempo se sienten afectadas, ¿no? Se sienten afectadas y con una visión especial desde la ciudadanía, lógicamente. Pero bueno, yo esa es la primera sensación, que la perversión está en cualquier lugar que, digamos, las taras o los conflictos que se pueden generar de este tipo, que parece durísimo, estamos hablando de prostitución en menores, y en menores además, de alguna manera, con problemas de vinculación familiar, es decir, en una debilidad personal muy vulnerable, me parece que es atroz, así dicho, es atroz, y por tanto, pues que hay que actuar. Y por tanto, yo es lo primero que se me ocurrió, respondiendo a lo que me has dicho, independientemente de otras valoraciones que uno pueda hacer a partir de ahora. Sí, yo todo lo que voy a decir lo voy a decir con la cautela de no tener datos ciertos de lo que está pasando y de tener una impresión, una opinión sobre lo que se está publicando y sobre alguna información que uno puede recibir comentando en círculos políticos. Pero bueno, todavía, digamos, que yo no tengo certezas en la mano para sacar determinadas conclusiones, pero sí me voy a aventurar a dar mi opinión un poco en el sentido en el que preguntabas. Es evidente que la primera sensación que uno tiene cuando se entera de esto es de una profunda alarma, porque uno confía mucho en las instituciones políticas y piensa que las instituciones tienen los mecanismos adecuados y si no debieran de tenerlos para que este tipo de cosas estén más protegidas, sea más difícil hacerlas. Entonces, bueno, hay una cierta desazón, porque de alguna forma da la impresión, yo siento la sensación, la impresión de que la política en algo está fallando, de que quizás no dedicamos los suficientes recursos, no ponemos los suficientes medios o que quizás hay una cosa que a veces sucede en política y no lo digo como un elemento culpatorio hacia nadie, sino incluso de manera autocrítica. Y es que cuando surge un problema, muchas veces la primera reacción de la política es un poco la incredulidad o que ese problema está como muy localizado, que es muy pequeño y a veces no hay la diligencia suficiente para perseguir ese problema. Esto nos ocurre en muchos órdenes de la vida que luego cuesta mucho meterles mano. Esto ocurre en el fraude fiscal, esto ocurre en muchos fraudes que se hacen, esto ocurre en la vigilancia alimentaria, esto ocurre en fin, hay cosas, en el tráfico, bueno, para cuando se ponen normas sobre problemas que empiezan y que parecen pequeños y se ponen controles suficientes, pues a veces pasa mucho tiempo y luego el problema es muy grande. Entonces, yo creo que la política tiene que ser más diligente cuando tiene cualquier indicio razonable de que algo que no debiera de pasar está pasando. Porque con esto termino, por eso he dicho al principio lo de la cautela, a mí hay una cosa que me sorprende sobre todas ellas, y es que atendiendo a las cosas que se han dicho, si esto empieza en abril, ¿por qué un caso aislado de una persona a la que luego no se le puede encontrar termina siendo aparentemente una red de prostitución de una cierta entidad? Donde parece que hay unos cuantos menores, no solamente tutelados, sino también de otros espacios, y donde hay personas que están vinculadas de una u otra forma a la administración, o de empresas que trabajan para la administración, donde están vinculados la propia policía que tiene que investigar, la propia fiscalía que tutela en última instancia. En fin, el problema parece que empieza a tener una dimensión y una entidad que de alguna forma hace apreciar que si se hubiera sido más diligente hace unos meses, probablemente hubiéramos estado en el mismo escenario, es decir, que la red igual hubiera sido lo mismo, pero no hubiera sido lo mismo haberla detectado que el que nos hubiera estallado en las narizas, que es un poco lo que parece que ha pasado. Nes. Bueno, pues partiendo primero de que efectivamente parte de la sociedad vive en un mundo que igual a la mayoría de las ciudadanas nos toca vivir, pero quiero decir que aquí se está hablando no de una prostitución ocasional, sino de una red de prostitución, en fin, con dos pisos en el centro de Álava, de Vitoria, con un añadido, en fin, no se sabe si colateral consumo de drogas y consecuente adquisición de ellas, bueno, pues algo que choca o sorprende. Yo en la línea un poco de los comentarios anteriores, la duda desde las instituciones es si efectivamente no existen los medios suficientes o si los mensajes que se lanzan, bueno, desde los órganos rectores de la sociedad, voy a decir, desde también los medios de comunicación, en fin, no son suficientes, es decir, estamos atendiendo desde las instituciones públicas a menores de familias desestructuradas, con problemas significativos de convivencia y que como consecuencia de esos problemas no pueden ser atendidos, en fin, educados y que vivan en el ámbito familiar y tienen que vivir en un centro público atendido, por cierto, por una contrata, profesionales, pero no son los que les atienden, no son funcionarios públicos, son a través de gestión indirecta. Si a veces el mensaje, o sea, los principios bajo los que funcionamos las instituciones son yo tengo que atender, pero tengo que vigilar, hasta dónde tengo que vigilar, hasta dónde tengo que controlar, dónde están mis límites, porque claro, ahora la acción policial, a través de lo que estamos viendo, es que se controlan todas las comunicaciones de ordenador y de teléfonos móviles, se va desentrañando todas las actuaciones anteriores y dices, oye, ¿esto qué es? Estamos, como en otros sucesos, voy a decir, judiciales, empezando a conocer la vida real de qué es lo que hacían y entonces es a partir de ahí donde nos estamos asombrando que además se utilizaban medios públicos. Yo creo que tengo la impresión que vamos a conocer más y que a partir de ahí sabremos qué hemos hecho mal, qué hemos hecho mal todos como sociedad, qué estamos haciendo mal y en qué tenemos que cambiar, si es un tema de incremento de medios, es decir, bueno, pues más vigilancia, más personas, menos libertad de salidas, no lo sé, o si se trata también de hablar de principios, de principios de valores, de valores. Bueno, no es fácil, no me gustaría estar en la piel. Y en medio habrá y se analizará si los responsables superiores técnicos o los responsables superiores políticos han actuado diligentemente en esta gestión. De eso sin duda se hablará, los hechos nos lo irán diciendo y yo creo que desde luego yo no voy a ser quien especule sobre hechos que no conocemos en su integridad, quién ha estado bien, quién ha estado mal. Está claro que los mecanismos en principio no han funcionado diligentemente. Algo ha fallado, eso está claro. No tengo que fallar porque si no no estaré nuestra situación. Y ayer yo aquí en este programa decía que sin tener todos los datos, como bien apuntaba Charripleta en ese sentido, sin tener todos los datos es difícil hablar y además yo creo que además no deberíamos de especular, como también dices muy bien Luis. Pero sí que es verdad que de alguna forma si uno se plantea dudas, pues no dices, ¿qué ha podido fallar para que esta situación se haya dado? Yo ayer leía perplejo algunos medios en los que daban el dato de que ya en agosto también algunos vecinos de la zona habían denunciado incluso el ver como algunos jóvenes del propio centro en un coche de una persona que parece que también ya estaba detenida en este sentido, bueno, pues estaba allí besándose con un chaval, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y dices, bueno, venimos de abril de esa denuncia de la propia madre con el tema del teléfono móvil. Ahí parece ser que se indaga y no se busca, no se encuentra, bueno, no hay datos objetivos para seguir la investigación, pero bueno, la sospecha está ahí, ¿no? No sé, hasta qué punto un... no sé, la policía levanta el pie, hasta qué punto lo levanta o no lo levanta, ¿eh? Igual sí que sigue... Son preguntas que yo me hago, ¿eh? Digo, ojo, por intentar, a ver, por intentar llegar más allá, por intentar saber cómo ha podido llegar hasta este punto, porque como bien decía Charlie también, en este sentido, es que claro, pues no sabemos si cuando ya es detectada la primera denuncia, cuando el tema del móvil de la madre que lo pone en conocimiento, si hubiese destapado ahí, igual hubiésemos destapado en un volumen, igual no hay más volumen, pero cuando menos las dudas que se generan cara a la institución, cara a los profesionales, cara al, digamos, al sistema en el que están los chavales controlados o no controlados, son muchas las dudas que se generan, ¿no? Y yo ponía un ejemplo, aquí estamos padres de familia, ¿no? Que mañana no cumplimos con nuestra relación de padres, vienen los servicios sociales, nos retiran nuestros hijos, ¿por qué? Pues porque igual no estamos capacitados para poder proteger a nuestros hijos, ¿no? Nos retiran directamente. Y yo me pregunto, bueno, eso como padre, y a la institución, ¿qué le hacemos? ¿Qué preguntamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos proponer? ¿O qué habría que intentar analizar o pensar? No sé, bueno, son muchas preguntas que surgen, ¿eh? Es un debate enormemente complejo, porque, un poco lo ha dicho Luis, ¿no? Quiero decir, o pueden ocurrir de estas cosas mil, ¿no? Y siempre, además, va a haber especulación, y la gente va a creer unas cosas, cualquier información no contrastada tiñe toda la sociedad que se la cree. Es decir, es enormemente complejo desentrañar qué es exactamente lo que pasó, ¿no? Y tú has dicho, ¿cuántas veces hijos, hijas, que de repente se descubre que han caído en la droga y los padres demandan a más policía para que controle eso y no se miran a sí mismos pensando, y yo he sido incapaz de darme cuenta que mi hijo, mi hija, estaba metido en drogas, o yo qué sé, que en un club de gente que robaba, yo qué sé, ¿no? Eso ha ocurrido mil veces, ¿no? Y parece que siempre trasladamos a los demás responsabilidades. Y también hay otra variable, que es que hay circunstancias que, por mucho que pocas, no son controlables. Una vez que se sepa si había una red más o menos grande, puede decir, hombre, ¿y cómo no se pudo saber? Pues hay cosas que no se saben. ¿Cuánto costó descubrir redes mafiosas que, después de haber robado mil millones de euros? Yo qué sé. Entonces, seguramente hay que poner más controles, pero no hay que restringir la libertad. Dice, no, es que a partir de ahora les vamos a controlar todas las comunicaciones. O sea, a mí hay que darle una pensada a eso de restringir las comunicaciones entre jóvenes o entre mayores para de esa manera descubrir más fácil los delitos, ¿no? Sobre todo porque ahora, digamos, la comunicación es mucho más sencilla, vía teléfonos móviles, vía iPad, etcétera, vía ordenador, vía internet, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poco, no hay que especular, hay que, y luego más serenamente, valorar hasta qué punto pudo haberse controlado, o simplemente hay circunstancias que en la sociedad en la que vivimos, como en cualquier sociedad, pues te surgen, te estallan en las manos y realmente no tenías mecanismos para controlar. Puede ocurrir. Siempre es posible prevenir el delito mejor, pero es muy difícil a veces. Habéis apelado los tres, te doy la palabra, ¿eh, Charlie? Pero habéis apelado los tres porque queda además, como en tus palabras ahora, además quedan como además hay sobremanera, entre líneas, al tema de la subcontrata, de la subcontrata por parte de la diputación de ciertos servicios. ¿Eso puede haber influido, ¿no?, en el control? Digo, pregunto, ¿eh? Charlie. Hay una cosa que más o menos apuntaba Luz Javier, que yo creo que es bastante razonable, y es que si en una sociedad prima la libertad, a mayor libertad, mayores riesgos, porque a mayor libertad uno es más responsable de lo que hace, pero tiene más campo de acción también para hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde pones el límite? Muchas veces es complicado, y yo apuesto en todo caso porque el límite esté a favor de más libertad, ¿no? Pero, dicho esto, estamos hablando de una situación muy concreta, muy particular, ¿no?, que es unos niños que no pueden vivir en el entorno familiar porque no tienen una buena relación con sus padres, y la administración que actúa como garante de esa estabilidad y ese vivir aceptable de esos niños se hace cargo de ellos. Y yo creo que hay todos los filtros, todos los controles, probablemente son pocos, ¿no? Y yo antes he dicho una cosa que sigo insistiendo en ella, en política cuando hay una noticia adversa hay una tendencia a minimizarla, porque es además una característica innata de la política, es decir, la política de alguna forma tal como la concebimos, yo creo que todos los que estamos aquí y en general toda la gente, es un instrumento de construcción, de hacer cosas en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, cuando algo falla, cuando algo no sale bien, pues uno, digamos que no está preparado para eso, para que no salga bien, ¿no? Y por eso hay una tendencia a minimizar algunas cosas, ¿no? Y yo creo que esto, entre otras cosas, tiene que alertar para que en espacios de la acción política muy sensibles por las características de esos espacios, como es este el caso, yo creo que en cuanto salta algo, los controles tienen que ser máximos. En cuanto se tiene una noticia, hay que investigar a fondo y no hay que quedarse en esa especie de tranquilidad a gusto de uno, en el que dice, bueno, esto es una cosa aislada, ¿no? Muchas veces hemos dicho en política esto es un asunto aislado y luego se ha convertido en un gran problema, ¿no? Yo creo que la parte de los controles tiene que ser mucho más exhaustiva. Sí, no me da dudas, yo creo que lo también. Luis. No, pues yo, a abundar un poco en lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, si se deben incrementar los controles o no, pues al final es un modus vivendi, y esta, bueno, niños, utilizaba el término adolescente, diría yo, porque estamos hablando de personas entre 14 y 18 años, hasta el límite no cumplido de los 18 años. Hombre, quiero decir que hay una edad ya en que muchos, y lo vemos por lo que han hecho, bueno, pues ya, quiero decir que tiene un desarrollo sexual pleno, una capacidad de actuación plena, quiero decir, probablemente será muy difícil controlar sus movimientos. Ahora, a mí me resulta difícil que en un ámbito, vamos a decir, de una residencia, ese tipo de cosas no se intuyan, no digo que se conozca el último detalle, pero dice, bueno, y entonces cuando salen los chavales, que no sé en qué horario, claro, lo que no sé al final, dice, no, es que aquí vienen a dormir, a comer y a cenar, no, lo desconozco, dice, oiga, ¿qué actividades formativas? No, es que van a los lugares de formación, a los lugares generales, no lo sé, igual, pues hay que replantearse, en fin, un modelo, oiga, esto lo podrían hacer en sus casas viviendo, pues da la impresión por lo que cuentan de la historia de la madre, es que la madre sí está al tanto y sí intuye cosas. Hombre, si no es el relato de la denuncia de la madre, en la guerra, en el día 5 de abril, si lo leéis, que algún medio de comunicación lo ha hecho público, hombre, el relato y la conversación con la policía municipal, con la policía municipal, es clara, o sea, la madre sabía absolutamente todo, da apellidos, da nombres, dice direcciones, datos, o sea, la policía luego no es el que investiga, no sé, porque no lo conozco yo, no sé cómo actúa la policía en estos casos, pero un poco apuntando a lo que ibas tú ahí en ese sentido, sí que a mí, por eso digo que te generan muchas preguntas, y yo no sé si, bueno, oye, existen las sospechas, y qué pasa, ¿alguna vez ya investigado lo dejas? ¿O no sigues? ¿O no se persigue ese hilo de...? Bueno, esa es la parte que faltará, desde luego... Hombre, está así que tu sumario estaba... Bueno, ahí sabremos, desde luego es demasiado tiempo para... Lo que no sabemos es qué ha pasado, si desde el 6 de abril esa red ha continuado funcionando, eso sería lo, vamos a decir, lo más duro de toda la historia, ¿no? A mí me parece que sería lo más trágico, ¿eh? En fin, que ya con una información encima de la mesa, los hechos, en alguna medida, ya han podido seguir continuando, ¿no? Porque hasta ese momento era, en fin, una culpa, en su caso, omitiva, o culpa invigilando, pero es que a partir de ese momento, conocidos que pueden suceder unos hechos, pues si alguien está diciendo, no, no, es que estoy escribiendo el relato, bueno, usted, o sea, usted se tiene que dedicar a... Primero, a impedir que esos hechos ocurran en el minuto uno en que usted tiene conocimiento, luego analizará qué ha pasado hacia atrás, ¿no? Pero ahí igual la diferencia es el comportamiento de una madre, que yo no sé si legal o ilegalmente, entra en el teléfono de su hijo, y es donde, además de su intuición y de su información más directa, a esos otros procedimientos dice, no, no, es que ha habido, imaginemos que llegamos a la conclusión que un responsable de ese centro ha cogido el teléfono móvil del interno, del residente, y se ha dedicado a mirarlo, y dice, no, es un hecho ilegal, eso no puede hacerlo, ha vulnerado su libertad, digo, bueno, quiero decir, pues en esos escenarios trabajamos, ¿cuáles son los medios hasta dónde debe llegar la implicación profesional de los responsables de ese centro en la medida en que están sustituyendo la acción familiar y de sus padres? Porque es así. ¿Y qué instrucciones reciben por parte de sus superiores técnicos funcionarios y ya de, y voy a decir, en última instancia, de los responsables políticos? No estoy hablando de colorines políticos, sino decir, oiga, ¿hasta dónde debe llegar el ejercicio tutelar de la institución pública sobre esos menores que están bajo su custodia? Cuando eso sucede en el ámbito familiar, pues ya sabemos que los padres no solemos inventar cualquier cosa, a veces miramos para otra parte porque no nos atrevemos, porque pensamos que va a agravar el asunto, pero en el ámbito público eso tenemos que tener claro qué y cómo debemos hacerlo. Bueno, no sé si es estrategia o no, lo que sí que es verdad que, cambiando de tema y hablando ya de Otegi, cuando afirma que también la Archaña también ha matado en este país, incluso sus compañeros de viaje, de uso de la carta sonar, el líder que ha dicho, rápidamente se ha apartado de esas declaraciones, pero seguidamente era como un doble lenguaje, era hacer esas declaraciones y seguidamente es la negociación con el Partido Nacional de Tabasco, como que, bueno, no sigue en adelante porque evidentemente esto está hecho con los socialistas, es como un doble de juego, como decir, bueno, justifico mi salida, rompo por aquí y aquí paz y mañana gloria, ¿no? Un poco, es por donde, yo he entendido un poco por donde podía ir, porque yo no he entendido las declaraciones de Arnaldo Tegui en ese sentido, yo no las he entendido y sí que he entendido que puede ser más un posicionamiento estratégico, cara a un posible acuerdo entre PNV y Partido Socialista y una forma de colocarse y quedarse en un lugar, esa es mi opinión, no sé qué opinen vosotros, pero esa es mi humilde opinión. Sí, yo, yo, en parte... Son duras las declaraciones. Lo que pasa es que podía haber utilizado otro mecanismo, más cuando se va avanzando en la memoria de las víctimas, en noviembre con pasos donde el Partido Popular se está quedando todavía fuera y se está intentando hablar de víctimas, no de victimarios, no de diferenciar los victimarios sino de unir las víctimas que se han generado en distintas situaciones en este país. Y en esa tesitura, y cuando yo creo que Bildu en ningún momento ha querido en el fondo llegar a un pacto con el PNV sino marcar que, bueno, una cierta intencionalidad pero en un momento determinado suelta a este exabrupto que es absolutamente desagradable es absolutamente fortísimo y vuelve a generar una polémica alrededor de quién, tú más y tú más y volvemos a intentar recuperar la historia de un relato que cada uno quiere contar a su estilo para defenderse, insisto, en el cortoplacismo, pues realmente no lleva a nada. Además, habiendo una diferencia, tanto el PNV, Íñigo Urcullu y el gobierno vasco reiteradas veces ha hecho autocrítica de su propia actuación en estas situaciones. Yo todavía estoy esperando que Hernando Otegui y Bildu y Sortu en su conjunto hagan autocrítica de todo lo que ellos han apoyado en el terrorismo de ETA en este país durante décadas. Todavía estamos esperando eso, ese es el gran paso que hay que dar. Y parece como que efectivamente ha querido montar una especie de zanja inmediata para decir, esto se acaba hoy. De hecho, ayer en la reunión que tiene el Partido Nacionalista con el NH e Bildu, bueno, pues de alguna manera se evidencia que no es posible un pacto consistente, sino que, bueno, se emplazan a un futuro, a acuerdos puntuales en algunos temas. Pero yo creo que Hernando Otegui ha querido marcar un territorio en eso, lo que pasa es que podríamos utilizar otros argumentos menos polémicos, menos sangrantes y menos duros para lo que se está pretendiendo hacer en este país, que es un plan de paz y convivencia y desde luego esto no ayuda absolutamente nada. A Iurizar, repito. Sí, se desmarcó. Se desmarcó rápidamente, pero además estábamos a las pocas horas. Ya me gustaría que ahora alarga lo mismo. Bueno, si echamos un poco la vista atrás, cuando Otegui sale de la cárcel, más o menos viene a decir a Bildu y a Sortu, a Sortu como su formación política y a Bildu como su plataforma electoral, que los abarchales radicales no tienen orgullo. Hizo unas declaraciones muy llamativas, diciendo que él venía a levantar ese orgullo de ese nacionalismo más fetén que el que pueda representar el Partido Nacionalista Vasco, según él. Entonces, yo creo que su trayectoria desde entonces hasta aquí viene un poco en esa línea. Hay que reconocerle que tiene, yo no diría una habilidad, porque no depende de él, pero que tiene un don para hacer circular a la opinión publicada en torno a él. Y es cierto que hace a veces frases agresivas, fuera de lugar, incomprensibles desde el punto de vista político, pero que mediáticamente tiene un eco extraordinario. Yo, desde luego, si fuera su asesor, le diría, vamos, has encontrado la piedra filosofal para estar permanentemente en todos los medios de comunicación y que todo se hable en torno a tus declaraciones. Bueno, yo creo que eso también, una vez más, yo propongo encima de la mesa, hay que pensárselo, ¿no? La dimensión a veces de las barbaridades no la pone quien hace la barbaridad, sino quien la amplifica, quien la sitúa en el espacio de lo público, ¿no? Y luego yo creo que, por decirlo de una forma amable, pero tal como lo pienso, entre Bildu y el PNV hay un deseo de amor, de idilio, imposible, por lo menos hasta hoy. Más adelante no lo sé, porque como se suele decir en un programa de televisión que ahora trata de estas cosas, bueno, vamos a ir conociéndonos poco a poco y quizás con el tiempo, con el roce, con el cariño, pues podamos llegar a algo más que a una bonita amistad, ¿no? Pero es cierto que Bildu le busca al PNV porque en lo que llama su construcción nacional de Euskadi es su aliado objetivo y de alguna forma el PNV tampoco le quiere perder de vista a Bildu. Y toda esta escenificación en torno a la conformación de un nuevo gobierno que hemos visto, que estamos viendo en estas semanas, pues tiene un poco de eso, tiene un poco de representación para decir aquí estoy yo y contestar y dónde está él, ¿no? Aquella canción famosa de dónde está cada uno, ¿no? Pero sabiendo que es imposible hoy por hoy llegar a un entendimiento porque la línea política del Partido Nacionalista Vasco de un nacionalismo en este momento con una teoría, pues más o menos independentista, pero con una práctica bastante moderada en los últimos años, no casa con una teoría y con una práctica que le gustaría a Bildu que fuese totalmente radical, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí no hay coincidencia en el camino y en la práctica, en lo sustantivo de la política, no hay coincidencia. Pero no deja de ser, pues, yo diría que un amor platónico que igual algún día se convierta en un amor real. Luego voy a ser un poco perverso en ese sentido, ¿eh? No sé si te voy a pisar la perversidad. Probablemente. Puede ser. Porque las palabras de Charlie... Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. Lo ponen un poco a huevo para hacer el chiste. Entonces, claro, ¿qué hace el peso en este tránsito? Claro. Puede ser, sí, puede ser, porque yo estoy pensando... Me lo explica. Luego me dejáis un poquito y yo os lo explico. No, pero no deja preguntar si ha quedado claro por dónde pueden ir las ideas. Pero, claro, esta es la... Vamos a hablar, hablando en términos de cónyuges y de parejas, en fin, si en la sociedad actual, voy a decir, donde hay una cierta preponderancia todavía, desgraciadamente, del hombre, el PNV sería el hombre y la novia, vamos a hacerlo imaginariamente así, la novia no, la cónyuge que va a perdurar en el tiempo y que va a ser al final, va a ser efectivamente H. Bildu. Eso es lo que me pierda, Luis. Y entonces ahora resulta, la pregunta es, ¿y entonces el Partido Socialista qué es? Bueno, pues un amor juvenil que va a servir para este tránsito porque Bildu no está preparado todavía para la vida, todavía es muy joven y entonces rápidamente el Partido Socialista se presta a ocupar el lugar y atender a las necesidades del PNV. Perdona, pero lo tengo que contar así porque me ha parecido que el relato, que está bien construido, pues bueno, hay mucha gente que piensa y dice, oiga, y estábamos hablando realmente cuál es el papel de Otegi o de H. Bildu, pero bueno, yo quería, porque nos lo habías planteado, cómo iban las negociaciones del gobierno y también cuál es el papel del PSOE, pero bueno, no voy a insistir en ello. Yo creo que esto está, coincido con la expresión que habéis hecho respecto que Otegi se ha salido de madre, ha buscado su escenario, pero yo me hago siempre la pregunta, o me la procuro hacer, y dice, ¿y por qué? Le hemos dado el escenario adecuado. Estas declaraciones las hace el viernes, cuando el jueves se ha celebrado el Día de la Memoria. En esta misma sala estuvimos hablando martes pasado sobre el Día de la Memoria, la unicidad del relato, la unicidad o no de víctimas, y claro, es cierto que en el fondo cuando se insiste en un argumento de unicidad de víctimas, todas las víctimas son iguales y tenemos que celebrar a todas las víctimas, él encuentra su calda de cultivo para su terreno y dice, oiga, ha habido circunstancias en que fortuitas, o en fin, o provocadas o no por terceros, donde ha habido resultados de muertes en actuaciones de la Archancha, pues sí, además de lo que se mencionó de Íñigo Cavacas, es cierto que la Archancha, como cuerpo policial, pues ha tenido enfrentamientos con ETA, ya ha habido resultados de ellos, ha habido muertos, ha habido muertos en el año 91, en el 93, en el 98 y en el 2003, cuatro, presuntos miembros de ETA han resultado muertos por acciones de ETA, aquí en La Gran, en Bilbao, en más sitios de Vizcaya, y él asépticamente coge el resultado y dice, oiga, es que la Archancha ha provocado, oiga, sí, sí, claro, resultado de muertes, y dice, bueno, oiga, no acabamos de decir ayer que todos son iguales, pues este también, y efectivamente, y quiere colocarlo en un punto de mira y en un estadio, donde dice, oiga, el PNV sobre todo se enfada, identifica la Archancha, bueno, con sus planteamientos propios partidistas, y dice, oiga, lo he cogido, mi pregunta es, cuando hacemos cosas, cuando decidimos caminos, pues todos apostamos y ponemos determinados escenarios que algunos están dispuestos a aprovechar, efectivamente, como dices, en política a veces, dice, oiga, yo tengo ese escenario, pero como me interesa este otro, me callo esta idea, me la guardo, pero en este caso, Otegui lo que quiere hacer es, bueno, pues presentarse ante los suyos ya para justificar cuál va a ser su posición en el debate de, en el debate de investidura, y decir que no, que ellos tienen su camino propio, y que el PNV acuda a ellos cuando les necesite, que entonces ya lo verán, que nada de pactos, que nunca han estado cercanos a los pactos, pero por culpa del PNV, no por culpa de ellos. Ni el 10 de noviembre, el Día de la Memoria de las Víctimas, se equiparó víctimas, ni significó víctimas, se habló de víctimas. Se habló de víctimas en distintos conflictos que han podido ocurrir en este país, víctimas que han sufrido por distintas causas. No se intentó equiparar las víctimas, porque eso es un juego perverso, es el que intentan contar en un relato a alguien, ¿no? Pero es que Ardado no ha hablado de víctimas, ha hablado de victimarios, ha intentado equiparar victimarios, eso ya es dar un salto al otro lado. Yo creo que no es... Yo creo que el Partido Popular no ha terminado de entender que es el Día de la Memoria ese 10 de noviembre. Luego hay mil días de rememoración expresa y muy expresa de víctimas de ETA, específicamente, también las hay de otras víctimas, pero expresamente de ETA hay muchos más actos, homenajes, permanentemente los estamos viendo, sobre todo aquí en el Ayuntamiento de Vitoria, al menos lo estamos viendo. Entonces, en ningún momento se equiparan las víctimas, se habla de las víctimas, es un intento de unirnos en algo, en que hay víctimas y estamos en contra de que haya víctimas. Y, por tanto, queremos recordarlas, eso no es equipararlas, en ningún momento es equipararlas. Pero, bueno, otra cosa es que Arnaldo, insisto, no ha hablado de las víctimas, ha hablado de los victimarios, ha intentado establecer unas comparaciones y eso creo que eso ha sido ya una perversión, una salida del texto. Sí, como dice Charly, es su habilidad para salir en los medios, pero también es estimular la habilidad de los medios de comunicación para que lo magnifiquen, además. Pero, bueno, pues eso queda ahí, se borrará, pasará a la historia y de aquí a dos semanas nos hemos olvidado de lo que ha dicho y seguiremos parando. Pero una cosa es cierta, yo iba más allá, iba si realmente, yo no, claro, es verdad que el día de la memoria sí que es verdad, que cuando hablamos lo posicionamos desde otro, yo lo veía desde otro lado, no veía más bien, para mí ese día era la división política que existía en el Parlamento que, bueno, pues que no la entendía y por otro lado, lo que planteo ahora es si realmente Arnaldo lo que busca con estas declaraciones es colocar, digamos, de alguna forma suele reivindir en un lugar muy apartado de lo que es la negociación PNV-PS, cara al futuro gobierno del Parlamento. Digo, por decir, bueno, no voy a llegar a ningún acuerdo pero además es que voy a colocar hasta por donde debe, ¿no? Digo. Yo creo que todo eso es como muy... Este tipo de cosas se novelan demasiado, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que ha puesto eso Es que van seguidas las declaraciones, van seguidas. Sí, pero vamos a ver, si tú quieres conformar un acuerdo político para que haya un determinado gobierno, tú te tienes que plantear muchas cosas. En Euskadi, pues la política de convivencia, la política de tratamiento de las víctimas, de superar todo lo que ha generado de odio y de miseria humana, los años de terrorismo, de ETA, bueno, pues es una parte, todo eso forma parte de algo fundamental en la política vasca, pero en la política vasca hay economía, hay empleo, hay industria, hay servicios públicos, en fin, hay muchas cosas y entonces tú no puedes tapar toda una falta de coincidencia en un montón de líneas políticas prácticas, pragmáticas, con una frase que en un momento determinado haces. ¿Que él ha querido escenificar esa distancia de esta forma gruesa? Pues sí, lo ha hecho y lo ha hecho sobre todo porque ha tenido eco, pero hombre, eso no guarda una proporción con el conjunto de materias que hay que debatir en la política, que son muchísimo más importantes y sobre las cuales ni tan siquiera han entrado porque no había esa voluntad. Tú cuando tienes voluntad de negociar con alguien, pues tratas de un montón de materias y las pones encima de la mesa y presentas un documento y tratas de avanzar, bueno, cuando todos son reuniones más bien de carácter formal y de carácter protocolario y para sacarse una foto y para decir estaba aquí, estaba allí, pues bueno, esto denota que no hay una intensidad para buscar un acuerdo entre otras cosas porque yo creo que el Partido Nacionalista Vasco hoy no tiene capacidad para acercarse mucho a Bildu y Bildu hoy no tiene capacidad para acercarse mucho al Partido Nacionalista Vasco porque de alguna forma además ellos rivalizan y pelean por un espacio político por el voto nacionalista para tratar de buscar un protagonismo y para ser o uno u otro quien lo lidere esto quizás se vio de una forma más clara y rotunda en la legislatura anterior en esta bueno, pues ha habido una cierta variación porque ha sacado un mejor resultado uno que otro en relación a lo que tenían ha salido más fortalecido el PNV frente a Bildu que ha salido un poco peor pero bueno, no hay hoy todavía un escenario y una capacidad de colaboración y de entendimiento y de acercamiento en la inmensa mayoría de las líneas políticas entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu Luis no, yo escuchando también quien ha alimentado a Otegui en todo el año 16 si no me equivoco salió de la cárcel en marzo después de haber cumplido una condena por 5 o 6 años creo que ha estado en la cárcel de Logroño por colaboración con terrorismo colaboración en la en la actuación de ETA él decía que era para sacarle de donde estaba y bueno en todo caso fue condenado por el Tribunal Supremo por ese por ese hecho y claro se le ha estado alimentando como un héroe que volvía al pueblo entonces claro dice oye y que repercusión tienen hombre claro si lo hemos estado jaleando se le ha estado jaleando desde muchos partidos incluyendo el PNV a mi entender pues claro luego dice oye tiene repercusión claro hemos estado magnificando este señor tan bueno pues claro luego cuando dice una cosa pues eso tiene repercusión en los medios eso es lo que se me ocurre quiero decir que las actuaciones de un tiempo tienen repercusión luego no es baladí entonces bueno haya cada uno con su responsabilidad para saber hacer grande o pequeño criticar o enaltecer a otros personajes políticos o a otros partidos que es decir algo Luis si que a mi eso de de hacerle un héroe desde el PNV me llama enormemente la atención lo único que el PNV ha dicho respecto a Otegi permanentemente y es que le parecía injusta injusta la sentencia e injusto el encarcelamiento eso no es hacerle un héroe a nadie es considerar lo que considera el PNV a partir de ahí Arnaldo Tegui es de Sortu tiene su papel y punto en ningún caso se le ha hecho nada desde el PNV el PNV ha hablado no de él sino de su caso de su caso y ha considerado que era injusto como hemos considerado injustas otras cosas y no hemos hecho héroes por esa razón Bueno y siguiendo en este en este camino y nada muy breve ya para ir terminando sí que es verdad que ya ayer lo veíamos las primeras declaraciones como presidente de gobierno ya en firme Mariano Rajoy bueno pues confía en el pacto con el PNV para sacar las cuentas del Estado y le ofrece firmar un acuerdo o sea si tú firmas mis presupuestos yo firmo los tíos en Euskadi y además mejoramos el cupo entonces Esteban no ha dicho que no no le ha parecido no le ha parecido mal no le ha parecido mal la idea quiero decir que por ahí van las negociaciones que también probablemente ha hablado de esto tampoco y ahí mi maldad los socialistas ahí vais a estar de alguna forma si en Madrid se apoya por el PNV estas cuentas para conseguir que el Partido Nacional firme las cuentas con el Partido Popular el Partido Socialista en el caso de quien te da gobierno ¿cómo se ve? ¿cómo se puede trasladar esta información? ¿cómo se puede? Para mí es fácil ahora para el que no la quiera entender será difícil pero bueno yo la explico y para mí como digo es fácil si de mí hubiera dependido ya que soy yo aquí el que habla y obviamente no hablo por todo el Partido Socialista sino que hablo por lo que yo sea capaz de contar si de mí hubiera dependido no habría habido abstención para que Mariano Rajoy fuera presidente de gobierno luego ni tan siquiera habríamos llegado a la fase previa para que después pueda haber presupuestos por lo tanto desde mi punto de vista está perfectamente despejada la segunda cosa el Partido Nacionalista Vasco se puede entender en los presupuestos con el PP bueno lo ha hecho en muchísimas ocasiones igual que lo ha hecho con el Partido Socialista bueno yo creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene digamos que una autonomía política en relación con el Partido Popular a nivel de España lo ha manifestado en lo que ha sido la investidura pero a su vez tiene unas relaciones institucionales que ellos las vinculizan de la forma que consideran oportuno y por lo tanto si creen que tienen que pactar con el Partido Popular presupuestos y a cambio de presupuestos otros presupuestos y a cambio de eso un desbloqueo en determinados bloqueos o bien sean de transferencias o de cupo etcétera que vienen de tiempo inmemorial pues bueno pues esto lo iremos viendo por el camino pero yo quiero decir una cosa más allá del detalle 1 y detalle 2 es decir de las dos cosas que he dicho a ser pactar con la derecha para la izquierda en este caso desde mi punto de vista pactar con la derecha no es un problema o sea no es algo imposible todo lo contrario es decir toda la historia de la civilización más reciente se jalona en pactos permanentes entre la derecha y la izquierda en todos los niveles no solo en el nivel político en el nivel social en el nivel sindical en todos porque hombre vivimos en una sociedad democrática con distintos intereses con distintas ideologías y la forma de convivir es llegar al acuerdo el problema es cuando en un periodo concreto que es lo que ha venido ocurriendo una derecha se pone imposible que es a mi juicio lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos cuatro años y es cuando uno dice stop pero no es un stop que tenga que ser indefinido es un stop que obedece a unos comportamientos que para nosotros han sido absolutamente perjudiciales para la parte de la ciudadanía que nosotros representamos y defendemos Luis no dos cosas rápidas lo que dice primero al comentario rápida yo creo que yo creo que es bueno que que hablen y se entiendan bueno ya veremos yo creo que Mariano Rajoy también va a jugar varias barajas y va a jugar la baraja del propio Partido Socialista Obrero Español ayer le preguntaban perdón antes ayer le preguntaban concretamente si en el caso de no salir los presupuestos adelante las elecciones y dijo que de momento no estaba la hipótesis encima de la mesa que él personalmente estaba llevando las negociaciones con todos los partidos él personalmente además dijo que lo estaba llevando él y que él no contempla que no se pierden los presupuestos digo por por ese punto claro pero bueno Mariano Rajoy no suele ser bueno predecible en lo que finalmente hace en ese sentido parece que es muy previsible pero luego al final bueno sorprende sorprende en la línea que a él le interesa y que le interesa al Partido Popular es decir que que no tiene necesidad de especular es poco es poco especulador político Mariano Rajoy está poniendo en el escenario bueno igual que ha hecho el PNV dice yo con qué barajas con qué otros partidos y aquí la aritmética es importante claro los cinco votos del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados son muy importantes más uno que faltaría de un canario sí con la coalición canaria eso es que fue en coalición con el Partido Socialista bueno daría el el número mágico del del 176 obviamente junto con el Pacto de Ciudadanos y entonces bueno pues 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 juega a ello pues todo eso parece legítimo razonable yo no voy a analizar los últimos cuatro años de Mariano Rajoy sí lo voy a decir creo que ha hecho lo que tenía que hacer porque no había otras posibilidades pero lo que sí voy a decir en relación con estos cuatro años es que Mariano ha hecho lo que la derecha y la izquierda de Europa le ha dicho el problema del Partido Socialista es de este de esta parte del Partido Socialista que está en el no y que parece ser que va a continuar en el no es oiga ustedes ¿por qué se quieren desvincular de la izquierda europea que está en el sí? y está con determinados ¿por qué? porque entonces ustedes ya no son no tienen como referencia la izquierda europea serán otra izquierda o otra cosa pero no serán la izquierda de Europa que sí nos dice sin ninguna duda y unánimemente que la línea del déficit es X podrán discutir en Europa si debe ser de 3,1 o de 3,7 pero tienen claro a dónde debe ir la línea reducción del déficit Luis Javier es otro debate muy interesante sobre la utopía de la izquierda el realismo de la derecha y ese tipo de cosas pero respecto a esto si Aitor Esteban le ha dicho que no quien yo soy para contadecir Aitor Esteban ahora esa pequeña reflexión de usted me apoya yo le apoyo y le cambio una cosita en el cupo no ya se les ha dicho por activa y por pasiva que el cambio de actitud es básico el cambio de actitud en el problema más grave que tenemos en estos momentos en este país respecto al gobierno español es el continuo recurrir las decisiones del gobierno y del parlamento vasco y la recentralización y ellos siguen todavía la semana pasada recurrían más cosas entonces o realmente cambian de actitud y no me cambian los cromos de esto que lo paré ahora lo voy a ya no lo voy a parar eso no vale pero tienen que cambiar la actitud tienen que mejorar muchas cosas y esto todavía lleva va a llevar un recorrido la retirada de los recursos de leyes en la comunidad también está encima de la mesa hay todo esto ha dicho que entre otras cosas también la retirada de esos recursos también está pero la retirada es previa porque no puedo ponerte una pega y luego decirte quito la pega y ya con eso no no ha dicho que para sentarnos a hablar esto es lo primero y luego nos sentamos y luego empezamos a hablar es lo que ha dicho Diego porque esto sale tanto en el país como en el mundo como titulares de lo que hay y si llega algo y compensa pues se hará y si no no y además un cambio de actitud política de actitud política déjame una frase rápido eh ojalá en Europa hubiera una izquierda y en Estados Unidos también ¿Quieres decir algo Luis? No que ojalá que ojalá bueno que estoy a plantearlo de la bajada del IVA del IVA cultural en Canarias hasta el 3% digo que a mí no me importaría que esto sucediese en Euskadi y en el resto del Estado no me importaría en absoluto y creo que además se podría hacer y yo creo que ya toca y hace una revisión de la ley de mecenazgo que también toca pero por favor sí sí a ver si puede ser a ver si puede ser y la ley de mecenazgo una ley de mecenazgo ya como Dios manda que yo creo ¿Cuántos impuestos quieres bajar? Yo creo que hay una ley de mecenazgo que se ajuste realmente a lo que los artistas y la cultura se merece que yo creo que todavía nadie se ha mojado en ese sentido entiendo que hay muchos motivos por medio yo oye yo estoy dispuesto a hablar con quien haya que hablar y les explico mi idea no tengo ningún problema y por otro lado el IVA hombre yo creo que el IVA cultural yo creo que ya es hora con eso estamos de acuerdo yo creo que ya estoy y la ley de mecenazgo no estamos de acuerdo no no digo que estamos de acuerdo en darle un tratamiento diferente cinco segundos impuestos atentos a los movimientos en Vizcaya respecto al impuesto sobre sociedades y al impuesto sobre la renta de las personas físicas atentos van por delante van por delante de Álava son mucho más fuertes y bueno Vizcaya y el partido nacionalista no solamente no va por delante digo porque los tiros acabarán yendo por donde marca Vizcaya a una pesar de la izquierda a la que aspira utópicamente Chalipri no solamente no va por delante sino que es un sí sentido el que el diputado de Vizcaya diga que como la recaudación en el impuesto de sociedades ha ido por debajo de lo previsto se plantea rebajar tres puntos ese impuesto cuando el impuesto sobre sociedades es un impuesto que se graba sobre el excedente en todo caso habrá que saber qué está pasando con el beneficio de las empresas pero no es decir ese impuesto precisamente tocarlo hacia abajo para lo único que serviría para lo único es para que hubiese más recursos en los bolsillos de los que trabajan con el capital y para que hubiese menos recursos públicos y para que hubiese por lo tanto menos servicios públicos y menos políticas sociales obviamente no puedo estar de acuerdo con eso que son los que toman las decisiones de inversión empresarial y de crecimiento de empleo ¿Quieres decir algo? ¿Eres uno que te falta? ¿Por decir apunta algo? El diputado general de Vizcaya se ha mojado en una propuesta y el único que de momento que le ha gustado es al Partido Popular y la han retirado Bueno, sabes lo que diría Luis Viena gracias a los tres te vamos a esperar el martes que viene ¿vale? Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la velocidad y ahora sí vamos a hablar de literatura volvemos a retomar ese espacio con Roto Lastra que ya está por aquí Venga, hasta ahora ¡Gracias!